Hoy estamos, les traigo un nuevo tutorial de Granny, que este juego me lo mencionaron en muchos videos, no me mencionaron, pero yo soy mi primo, eh, ven el cito ahí, al lado Granny, abajo hay una franja, ven ahí, me lo citan, ven a salir, seguro que lo van a ir, ven ahí, bueno, comencemos, este juego es así, le ponemos, extra, los, este, le ponemos este, este, y ahora en ese caso le ponemos un juego, bueno, eh, está descargando, a ver si me sale, no me sale la voz, día uno, va a ir, dice ahí, yo sé la regla de este juego, yo, a donde yo sé se va, bueno, a ver, juez, pero ese juego es muy tenebroso, se lo juro, Granny, y si escucha un ruido, viene para matarnos, a ver, yo en este caso me voy para afuera, que, ay, se me cayó el chulo, acá es el mejor lugar, pero que mierda, se me salió, acá hay un baúl, bueno, se me cayó el chulo, acá debería haber un martillo, necesito una pieza, y como consigo la pieza, así es fácil, pensé que me iba a utilizar el martillo acá, pero no, ay, ay, venga, venga chaval, venga, 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 esto para qué me servirá, y, esto qué es, S, U, C, U, C dice, ¿qué dice? no entiendo ni un carajo, ya lo veo, a ver, voy a ir por, a que mate el grano, hay más, hay más, hay más, después de hacer segundo capítulo, ya me atrapó, el día 2, la abeja está re loca, eh, vieron, ¿qué pasa? En los cojones yo digo que... ¡Ay, ay! A ver... ¡Ay! En los cojones... ¡Ay! Toco esto sin querer, mejor lo muevo. Me voy para cualquier lado, ¿eh? Pero no hay nada, chaval. Esta sí que me asusto. Espero que le haya gustado el video y este es el final. Después voy a seguir con la segunda parte. No sé por qué no gané nada, pero bueno. Así que... ¡Ay! Este es un juego de terror. Se lo recomiendo descargarlo a Gran... Pocahadeo. Así que... ¡Chao! Dejo de grabar.